Los fototipos cutáneos son una escala en la que vamos a dividir los diferentes tipos de piel, desde el 1 hasta el 6 en general. Los fototipos más claros serían los fototipos 1 y 2, que son esas pieles muy claras que se van a quemar siempre que se exponen al sol y no se van a broncear prácticamente nunca, quizá el 2 un poquito. Fototipo número 3 se va a quemar, pero se puede llegar a broncear después de mucho insistir. Fototipo 4 se quema muy poco o nada y se broncea con gran facilidad, serían las razas un poquito más oscuras. Y finalmente los fototipos 5 y 6, que se broncean con una gran facilidad y que no se queman, terminando con la raza afroamericana, que es el fototipo 6, que no se quema.